Hola amigos, les habla Mono Evidente y estas son las predicciones para Mundo Hispánico de esta semana. Los signos que van a traer toda la suerte es Tauro, Cáncer y Sagitario. Y su número es mágico 07, 11 y el número 34. Hoy es 1º de diciembre. La carta que va a estar dominando completamente todo el mes de diciembre es la carta 12 del Tauro, la carta del Orcado. Esto me dice que va a ser el mes del sismo, otra vez. Del mes en cuestiones de adelantar el invierno. Tormentas invernales muy fuertes, pero también el mes del sismo. Que se visualizan sismos casi en toda América. México 6.2, Chile 6.6, Ecuador, Perú 5.9, Alaska 7.1, California 5.0. Así es amigos, va a ser el mes del sismo, pero también del frío. De mucho frío y se va a adelantar ya desde principios del mes de diciembre hasta últimos del mes. Pero esta carta también me dice que se visualizan atentados contra gente de poder que es en Corea del Norte. Que quiere hacer como una guerra o estar manipulando a varios países en cuestiones de estar provocando atentados, guerras en Asia, en América. Así que hay que estar prevenidos por lo que pueda ser el país de Corea del Norte. Pero también hay otra carta, la carta del Mago, junto con la del Orcado, que me dice que la vacuna por fin saldrá en el mes de diciembre. Varios países la tendrán y ya la van a empezar a poner. Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Italia, México, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador. Así que va a ser el mes de las oportunidades y de la gracia divina junto con la carta del Mago. Que otra vez las vacunas y ese virus va a empezar ya a quedar atrás completamente gracias a esa solución al medicamento y a las vacunas. Así que hay que estar prevenidos para todo eso y de lo que pueda pasar. Pero hablemos de algo más. Hablemos de la carta de los amantes. Que esta carta me dice que Dana Paola está en pro de la diversidad sexual. Definitivamente Dana Paola habla en cuestiones amorosas y ella dice que está dispuesta a querer a un hombre o una mujer. Que yo la visualizo muy cerca de una mujer que también es artista, que es cantante. Que van a estar muy cerca en cuestiones de estar conviviendo, en cuestiones de relación amorosa y en cuestiones de llevar más a cabo su relación de pareja. Así que Dana Paola va a seguir brillando más que nunca. Se le visualiza éxito rotundo en el 2021 en cuestiones de música, en cuestiones de actuación, en cuestiones de serias. Y más que todo ayudando a todo su pueblo mexicano para salir adelante. Pero hablemos de algo más. De la carta de la justicia. Esta carta me dice que Donald Trump sigue golpeteando completamente a las autoridades en Estados Unidos. Hablando de un fraude. En cuestiones de Nevada, en cuestiones de varios estados de Estados Unidos. Pero esta carta me dice que no va a poder hacer nada. Que definitivamente le dan el gane el 14 de diciembre a John Biden. Y él el 20 de enero va a tomar posesión completamente. Pero Donald Trump va a seguir haciendo rabietas y completamente corajes durante todo el mes de diciembre. Y se le visualiza hacer nuevos mandatos o en cuestiones de decretos para estar obligando en cuestiones de que la gente sufra más. Más que todo los latinos y los inmigrantes. Y él se va a decir que él sacó la vacuna en Estados Unidos. Y no es verdad. La sacó todo el mundo y todas partes y en todos los lugares. Lo más importante de que el país de Estados Unidos tenga su vacuna y se mantengan bien y sanos. Pero hablemos de algo más. Hablemos de la carta de la Rueda a la Fortuna. Esta carta me dice que por fin van a seguir todavía más adelante la situación en México. En cuestiones económicas. Se visualiza que ya próximamente la economía va a empezar a crecer después del día 3 o 4 de diciembre. Cuestiones de que salga esa vacuna. Ya la gente va a tomar la confianza y la certeza de salir adelante en cuestiones de negocios, en cuestiones de trabajo. La economía de México y también de Estados Unidos va a empezar a crecer y van a estar mejor los mexicanos. Esta carta me dice que si estuvimos abajo ahora vamos a estar arriba. Pero esta carta también me dice que el presidente o uno de sus aliados más cercanos va a tener problemas del coronavirus. Se le visualiza al presidente López Obrador o a alguien muy cercano a él de su familia o asesores con la enfermedad del virus. Así que va a tener que cuidarse mucho en este mes de diciembre. Amigos, estas son las presiones para Mundo Hispánico. Los quiere Mono Evidente.